CITRIPIO Saludos amigos del canal, les traemos la historia del por qué CITRIPIO tiene un brazo rojo. Comencemos. Antes del episodio 7 transcurre una historia en la que uno de los actores principales es CITRIPIO, el mítico robot de protocolo. La cuestión es que nuestro androide famoso en el mundo entero, junto a otros seres de vida artificial escoltan a Omni, un androide de protocolo de primera orden, hacia un planeta inhóspito para reunirse con las fuerzas de la resistencia y obtener de la memoria del tal Omni información clave de las localizaciones de sus líderes incluyendo el almirante Aquar. Por el camino se topan con muchas amenazas incluyendo una criatura con aspecto de tiburón que le arranca el brazo a CITRIPIO. Tras perder a todos los demás droides, solo quedan en pie CITRIPIO y Omni. Ambos empiezan a debatir sobre su programación y observan que fácilmente podrían haber sido aliados si su programación hubiera sido diferente. Aquí viene una parte importante porque recuperan breves destellos de su memoria borrada de épocas anteriores incluyendo una conversación que alude a los acontecimientos de las películas anteriores y otra a historias aún no contadas. CITRIPIO y Omni se encuentran atrapados en un aguacero de lluvia ácida que amenaza con destruirlos a ambos. Es aquí donde cambia todo ya que Omni desafía a su programación porque elige la amistad, dando a CITRIPIO el paradero de los líderes de la resistencia, y sacrificándose para salvar a su nuevo aliado. Todo lo que queda de Omni es un brazo de color rojo, el mismo brazo que CITRIPIO perdió con la criatura tiburón. Cuando CITRIPIO es finalmente rescatado por Poe Dameron y BB-8, recupera el brazo y se lo injerta como tributo a su aliado caído. En memoria de Omni, CITRIPIO se pone el brazo rojo que se ve en el despertar de la fuerza. Espero que les haya gustado la historia, no olviden comentar, compartirlo con tus amigos, darnos like y suscribirte al canal. Gracias.